Mis queridas jardineritas, nuestra cita de los miércoles. Esperando que todo lo provechoso que vimos la semana pasada, hoy lo podamos fusionar con este conocimiento que espero entregarles hoy de la mejor manera. ¡Un abrazo para todas! Bueno, ¿y quién es nuestra invitada especial para el día de hoy? Se llama Clarita. Vamos a ver qué palabra clave nos trae Clarita. ¿Cuál es la enseñanza en el día de hoy? Clarita nos ha traído la espontaneidad, amigas. ¡Espontaneidad! Y es que la espontaneidad que Clarita nos ofrece hoy es una palabra maravillosa, una excelente reflexión que se concatena con la inocencia, el tema que trabajamos la semana pasada. Vamos a dejar a Clarita en su lugar. Ser niña significa ser alegre, ser espontánea, ser curiosa, maravillarse. ¿Recuerdan ustedes, amigas, cuando éramos pequeñitas que el mundo nos fascinaba un cuento? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cuéntamelo, por favor! Que de pronto un amanecer era más hermoso porque tenía esos colores que pinta el arco iris. Pues sí, esa es mi invitación hoy para ustedes. Por favor, la espontaneidad. Esa que nos invita Clarita, nuestra linda teterita azul de hoy y que nos recuerda que en la espontaneidad tenemos una conexión muy puntual con esa niña interior que habita en cada una. Como cuando éramos niñas, todo lo nuevo generaba en nosotros una expectativa maravillosa. Maravillosa. Hoy es mi propuesta, queridas amigas, a que continuemos conectadas con esa espontaneidad que nos permite acercarnos a ser nosotras mismas. Maravillémonos con lo único y especial de la vida y es con nuestro corazón de niñas. ¿Recuerdas esos momentos maravillosos que pasabas cuando eras niña? Esos fuegos, esas resotadas con los amigos, toda esa alegría única que genera la inocencia. Esa inocencia de la que hablamos la semana pasada, pero esa inocencia fusionada, unida, bate la mano con la espontaneidad para permitirnos ser naturales, ser nosotras mismas. Nunca, por muchos años que coleccionemos, perdamos la fascinación por ser inocentes y por ser espontáneas. Esa es mi invitación hoy, queridas amigas. La flor de la semana, la hortencia. Así pues, que ese sea el ejercicio mientras nos vemos el próximo miércoles. Vamos a pintar. Bueno, y tal cual hicimos la semana pasada, un lápiz y una hoja en blanco para pintar. Inicialmente no les voy a proponer colores ni dibujos especiales de esos que ahora se hacen, sino algo muy sencillo. Y es que con este lápiz, así cual hacíamos nuestros años primarios y una hojita en blanco, vamos a pintar algo lindo que nos recuerde nuestra infancia. Tuve un osito de felpa azul, de ese azul que ustedes ven hoy, en esta pasmina que me he puesto. Y era mi adoración. Dormía con él y me fascinaba morderlo. Recuerdo aún en mi boca el sabor al algodón y a la felpa, porque en esa época se hacían de felpa y me fascinaba. Si tuviera que tener un recuerdo de infancia, directamente en ese momento para plasmarlo en esta página en blanco, sería mi osito de felpa. Así pues, bueno, este me está quedando muy simpático, pero pintaré mi osito de felpa. Muy sencillo. Quisiera que ustedes también pintaran su muñequito. Y en la medida en que van pintando su dibujito, por favor, recuerden esos momentos espontáneos cuando éramos niñas y nos fascinaba colorear, dibujar, pintar. Después, más adelante, que pintemos ese muñequito, esa era la tarea de esta semana y comenzaremos a ponerle color. Por ahora, mis queridas jardineritas, les dejo la inquietud. Pintar en una hoja en blanco y con un lápiz ese recuerdo que las conecta con lo más hermoso, con lo más espontáneo de su vida, con la niña interior. Bueno, y hablando de música, claro que sí, les tengo una canción muy, muy, muy especial. Obviamente la pregrabé para ustedes y lleva por título Niña. Niña que empieces a crecer, a aflorar a la vida. Disfrútenla. Es para ustedes, mis queridas jardineritas. Niña que empiezas a verte y sentirte mujer, a sentir cosas bellas y nuevas. Niña que empiezas Andar por el mundo con alas Sin brindas ni rentas Esperar, esperar Que aún te falta mucho por caminar Niña, que aún te falta mucho Por caminar Niña, que un día En el umbral de tu casa Esperar, te besan los labios Y tiemblas Esperar, espera Que aún te falta mucho Por caminar Niña, que empiezas Andar por el mundo con alas Sin brindas ni rentas Niña, que un día Te crees que el amor se termina Y amarras tu vida Esperar, a cualquiera Esperar, a cualquiera Esperar, espera Que aún te falta mucho Por caminar Son los deseos de mamá Son los deseos de mamá Esperar, espera Esperar, que aún te queda tanto Por caminar Y ahora, nuestro tip señorial Una cosa es lo que se quiere Otra lo que se puede Y otra lo que se debe Bueno, y no olviden compartir Este material con tantas mujeres Que en este momento Sé que les va a hacer mucho bien Nuestra cita de los miércoles Por favor, déjenme en sus comentarios Cuéntenme cuál es el recuerdo más lindo De inocencia que tienen De espontaneidad de su infancia Despertemos a esa niña interior La frase de la semana Nunca voy a dejar que una anciana Ocube mi cuerpo Mi cuerpo puede ser alquilado A una persona mayor Pero la observadora eterna e invisible Se da cuenta de todo Siempre será como una niña inocente Espontánea Dispuesta a entrar En ese reino maravilloso En el momento preciso Con una resolución y firmeza A toda prueba Entre tanto Un abrazo señorial para todas Nos vemos el próximo miércoles Gracias